Música 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 Alojamiento, ¿cómo están todas las ratas? Bueno, estamos acá en el río secreto, se volvió el nombre en Suiza Buen nivel, después de las lluvias, después de la nieve, así que vamos a ver cómo nos va Música Música ¡Wow! ¡Se corte! ¡Efe tu magia! ¡Voy! ¡Marela Salán! Está haciendo las informaciones técnicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cartelas anteriores? ¿Cartelas anteriores? No sé cuánto es, pero es maestra ¡Gracias! 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 Nos pillamos con un pequeño embalse en la mitad del río. Pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!